Hola a todos, muy buen día, bienvenidos al nuevo encuentro de Bishu con modalidad virtual. El día de hoy vengo a traer una propuesta muy similar a la de la semana anterior, que era un adorno navideño para nuestros hogares o para los hogares de las personas a las que se los queramos regalar. Este es el modelo del día de hoy y lo ven bien de cerca. Ven que nuevamente nos vamos a encontrar con una arrollita de cartón a la cual le vamos a hacer toda una serie de nudos en macramé. En este caso yo estoy trabajando con lana, pero bien pueden trabajar con cualquier cuerda. Ahora les voy a mostrar una foto de este adorno ubicado en... Bueno, no hay arbolito navideño, pero lo voy a ubicar en una planta para que vean en el contraste y como quiera. Así que bueno, vamos con el paso a paso. Bueno, los materiales que vamos a necesitar son lana, usé yo en este caso, pero pueden usar cualquier cuerda. Ya está cortada en tiritas de 20 centímetros aproximadamente. La cantidad de tiritas depende del tamaño del círculo, así que lo pueden ir cortando sobre la marcha. También vamos a necesitar un cartón donde vamos a hacer la arrollita, como hicimos la semana pasada. Tijera y cinta. Vamos a empezar haciendo la arrollita. Yo voy a usar compás, pero como dije la semana pasada pueden usar compás o pueden usar, por ejemplo, un vaso, una tapita. Una vez que dibujé los círculos paso a recortarlos. Ya tenemos esta arrollita de cartón. ¿Cómo vamos a seguir? Vamos a tomar estas tiritas. Lo que voy a hacer es lo siguiente. La voy a doblar a la mitad, ¿sí? Voy a pasar la curva por el lado de adentro. Paso las tiritas por adentro de esa curva y tiro. ¿Sí? Y ajusto. Voy a repetir una vez más. Doblo la cinta de la cuerda a la mitad. Paso por adentro. Paso las tiritas largas por adentro de esa curva y voy juntando para que no me quede espacio. ¿Sí? Y continúo todo a lo largo. Una vez que hicimos el círculo completo, voy a traer una lana de la misma, la misma lana, pero una tirita de 60 centímetros aproximadamente. Y la voy a pegar de la siguiente manera. Voy a intentar hacer con esta lana. Primero que todo, vamos a dejar un tramito por fuera. 20 centímetros más o menos quedan ahí por fuera. De nuestro círculo. Y ahora voy a dibujar un círculo, ahí como alrededor. ¿Sí? Este círculo. Y ahí lo que voy a hacer es pegar. Ven acá está la lanita larga. Voy a pegar la lanita larga. Voy a pegar el círculo y lo voy a pegar al tablero. Ahí está. Para que me quede firme. ¿Sí? Y dejo un pequeño espacio y arranco con cualquiera. Vamos a hacer una rueda de nuditos sobre esta lana larga de la siguiente manera. Voy a empezar con cualquiera y voy a ir uno a uno. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Hago así como una especie de curvita. Vengo por acá adentro. Tiro. Ahí. Y lo repito. Hago la curvita. Paso por alrededor. Tiro. Ahí está el primero. Vamos con el de al lado. Uno a uno, ¿eh? Hago una curvita. Paso por alrededor de este tiro y lo hago doble. ¿Sí? Vamos con el otro. Fíjense que esta es la tirita larga. La que daría toda esta vueltita. Hago una curvita. Hago un nudito ahí. Y lo repito. Dos veces con cada hilo, ¿sí? Esta es como la base de todos los nudos en largo. Después las cuerditas chiquitas van anudándose. Una a una. Voy a sacar la cinta. Y acá se me juntaron el principio y el comienzo de la cinta que iba por el centro de los nuditos, ¿sí? Entonces acá están los dos extremos de esas. Voy a hacer un nudito. Voy a cortarlos para que tengan la misma longitud. Y acá le voy a hacer otro nudito en la punta. Primero para distinguirlos del resto de las tiritas y segundo porque ahí va a ser donde colguemos el adorno, ¿sí? Entonces... Este círculo de nuditos quedó ahí ajustado. No hace falta hacer extremadamente prolijo porque el resultado queda lindo y ideal. ¿Cómo sigo? Voy a cortar un poquito para que no me queden tan largos, ¿sí? Tratando de que tengan más o menos todo en la misma longitud. Sí, no quiero cortar el que tiene el nudito. A ver dónde está. Lo voy a rastrear. Acá está. Acá está el del nudito. Lo mando para adentro, así no me confundo. Y luego empiezo a cortar para que no me quede tan claro. Miren con mi peine cómo voy deshilachando para darle una terminación diferente. Ahora cuando termine de ashilachar nuevamente voy a ir con la tijera. No, no, no. Son peluditos. Bueno, y ahora de nuevo voy a agarrarlo con la tijera y lo voy a emparejar de nuevo, ¿sí? La longitud que yo quiera. Y ya lo damos por terminado el adornito. que es muy vistoso. Bueno, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Espero que trabajen, que lo intenten. es un trabajo sencillo donde hay que repetir muchas veces y, bueno, tener paciencia si se nos enreda, si nos desordenan los hilos. Con paciencia sale, así que, bueno, inténtenlo, disfruten del proceso y que tengan un hermoso fin de semana todos y todas. Abrazo grande.